CINCO Me sentas en el... Si te me estás cuidando me duro, te salgo en la puta. Jó puto, jó puto. Rápido. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, va a pegar ese directo, rotío No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No lo hay ni cuento. Venga, leo. Lo levanto en el avance. Lo levanto en el avance. Lo levanto en el avance. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, ahí! ¡Ahora te vas a dar algo, pues a la vez! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Rapíete! ¡Por la pichada, me cago en deuda! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Va, va! ¡Ahora te vas a dar algo! ¡Va, va! 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 ¡Va! ¡Va! ah 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 ¡Puera! 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 ¡Venga! 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 ¡Oh, no! ¡Venga! ¡Ojúklo que... ¡Venga! 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 ¿Qué mierda? ¿Qué mierda?